El Hotel Casa de David está situado en el centro de Yopal, proporciona conexión wifi gratuita y recepción 24 horas. Las habitaciones cuentan con televisión por cable, baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos, vistas a la ciudad, escritorio, caja fuerte y ropa de cama. El Hotel Casa de David dispone además de recepción 24 horas, servicio de lavandería y aparcamiento gratuito. El Parque Natural de La Iguana está a solo 12 minutos en coche, el centro comercial El Alcarabán está a 2,5 kilómetros y el aeropuerto a 3,2 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com